Hola chicos, hoy vamos a aprender a escribir la H. Para ello tengo que coger bien el lápiz, colocar los dedos correctamente, pongo el lápiz en el puntito rojo, hago el brazo de la H, subo hasta la esquina, sigo subiendo hasta la mitad del cuadrito, voy hacia atrás, bajo por la raya dos cuadritos, subo, avanzo por la raya verde, bajo hasta aquí y le hago el brazo a la H. Ahora vamos a hacer la H mayúscula. Igual, ponemos el lápiz en el puntito rojo y bajo muy despacio dos cuadritos por la raya negra. Cuando llego a la raya verde, levanto el lápiz, hago esta raya de aquí, levanto el lápiz, me voy a la otra esquina y bajo dos cuadritos muy despacio hasta la esquina. Ya hemos aprendido a hacer la H minúscula y la H mayúscula.